Estos son días de reencuentro para quienes cursan estudios artísticos en la provincia suroriental de Grauma, territorio donde más de 500 jóvenes y niños dedican sus jornadas al aprendizaje de la música, el teatro, danza e instrucción del arte. Estoy muy contenta de haber estado en la escuela después de casi un año. Estoy contentiza de ver a mis compañeros, a mis profesores, estoy alegre por eso. Más me gustó ver mis amigos, poder ver mis profesores, todo. Eso fue una maravilla. Ante todo me siento orgullosa y feliz con nuestros médicos, con nuestra revolución, con el hecho de que nuestros profesores hayan ayudado a que esta escuela sirviese como centro de aislamiento. Y estoy súper contenta por haber comenzado porque estoy de nuevo con mis compañeros, espero por fin a ver si este próximo año me graduo. Tras un acto en la escuela profesional, Manuel Muñoz Cedeño echó a andar el nuevo año electivo. El mismo contará con pedagogos de probada valía dispuestos a enfrentar los retos del presente. El curso va a ser un curso difícil en cuanto a que tenemos que adaptarnos al poco tiempo que tenemos. Y el curso que viene va a ser más o menos con la misma característica. Pero estoy seguro, estoy totalmente seguro que una vez más vamos a terminar con el sitio. La posibilidad de reiniciar el curso es como darle una nueva vitalidad a los procesos, es como renacer. Tendríamos que lograr que los muchachos puedan salir con sus graduaciones, con sus cursos, pero con el nivel más alto posible. Cada asignatura tiene una modificación en cuanto al sistema de evaluación, en cuanto al tratamiento que hay que darle al estudiante después de todo este proceso tan convulso que pasó. Pero sí vamos a mantener con el mismo rigor la misma calidad y atendiendo cada diferencia individual de los estudiantes. Estudiantes, maestros y directivos del sector ratificaron su compromiso con la cultura cubana. En tanto, Glenis Hernández, directora de la institución, agradecía a las entidades que ofrecieron sus espacios para clases semipresenciales, a los científicos cubanos que hicieron posible esta realidad y a los profesores que elaboraron aquí durante los tiempos difíciles de la pandemia. El curso escolar que ahora comienza será sin dudas un periodo intenso, con grandes desafíos y hermosos sueños por cumplir. Jacqueline Pérez, en directo.